Saludos amigos de Venezolana de Televisión, nosotros nos trasladamos hasta aquí, hasta la cancha de fútbol de la Universidad Metropolitana en Caracas, en donde se estuvo realizando este primer campus de fútbol del equipo español Real Oviedo, el cual ha certificado a la Academia Civicus Sport en Venezuela, para realizar lo que será entonces este primer campus de entrenamiento con más de 70 niños con diversidad funcional, siendo entonces la primera ocasión en nuestro país que se realiza este tipo de eventos en el fútbol. Nosotros también estuvimos conversando con los organizadores, también los protagonistas de esta actividad, vamos a escuchar parte de lo que dijeron. Verlos entre ellos, apoyarse unos a los otros y conocerse hoy, creo que estos cinco días viene una actividad muy bonita y la verdad que es digna de aplaudir y esperemos que no sea la primera y la única, igual aplaudir al Deportivo Oviedo en este aspecto por apoyar y poder desplazarse aquí a Caracas, el par de profesores, tanto el profesor Cano como el profesor Alberto, y bueno, que esto no sea la primera y que sea la de muchas y que estos chicos puedan tener y siguiendo estas oportunidades que muy pocas hay en el país. De dar la oportunidad a niños con diversidad funcional de poder participar, de poder hacer deporte, de poder evolucionar y bueno, y tener por lo menos la oportunidad de practicar fútbol, practicar deporte, conocer otros chicos, que creo que es muy importante para su vida diaria. Y para nosotros, profesional y personalmente, también es un crecimiento increíble, ya que vamos a conocer a chicos que nunca pensábamos que íbamos a poder tener esa oportunidad de venir a Venezuela y disfrutar de este campus. Una actividad que evoca la sensibilidad y la inclusión a través del deporte es justamente este campus de entrenamiento que está realizando la Academia Civicus Sport, certificado por el Real Oviedo Español y que posiciona a Venezuela en el radar internacional deportivo. Esta actividad se va a estar realizando hasta el próximo martes aquí en la cancha de la Universidad Metropolitana. Nosotros con esta información vamos a devolver entonces el contacto a los estudios.